Música Que hay amigos, como están, bienvenidos a un nuevo video He vuelto, bueno, en verdad no he vuelto, estoy sacando poquitas cosas Porque enero, febrero, ustedes saben, hay que descansar también Este año se viene fuerte, vengo con hartos proyectos Entonces me estoy relajando un poquito No he grabado tanto, me estoy cambiando de casa Han pasado muchas cosas en mi vida, muchas, muchas Algunas más sentimentales que otras Pero bueno, meses de cambio Así que eso pues chiquillos, hoy día me invitaron a un backstage Porque, y de hecho miren quien me invitó Gelostar, el escritor de escritores Un artistazo de Puerto Rico Yo lo sigo hace mucho tiempo Para mi es un honor que me hable para que venga a cubrir su video Y es un tema con Marcianeque Que han subido previews Y de verdad se ve un muy buen tema Marcianeque a mi me gusta mucho Lo queremos mucho también Yo y la gente del canal yo creo que también Así que vamos a ver con que nos encontramos Estamos en la comuna de Ñuñoa Miren, que bonito Estamos en la comuna de Ñuñoa Creo que son dos lugares donde se va a grabar este video Así que eso, esperemos que haya harto contenido Vamos a ver que pasa Vamos a estar ahí, atentos Para que vean todo lo que pasa detrás de cámaras En este video de Gelostar y Marcianeque Antes de seguir vamos con los auspiciadores Bueno mi gente, antes de ir a los auspiciadores Quería mandarle mucha fuerza a la gente de la quinta región Viña del Mar, Valparaíso, Quilpue Creo que también en otra región igual han pasado cosas Así que mucha fuerza a todos los afectados Cuando este video se grabó Todavía no pasaba todo esto Pero cuando grabo esta mención ya han pasado varios días Me tocó ir lunes, martes a ver esa realidad Súper fuerte, conocer historia Y de verdad mucha fuerza Aquí vamos a estar para lo que necesiten Se están haciendo hartos eventos Así que un mensaje a la gente también Que acuda a los eventos Que no solamente vaya por su foto O haber show Sino que pueda llevar cooperación Y ponerse con lo que más pueda Porque uno nunca sabe cuando Nos va a tocar vivir una de estas situaciones Así que eso, mucha fuerza A la gente de la quinta región Y nada, si les toca ver este video Espero que puedan distraerse al menos un ratito Y saber que estoy aquí para lo que necesiten siempre Este video va con el auspicio de Monster Energy Como siempre auspiciador oficial Desde hace muchos, muchos años Y seguimos este 2024 con Monster Energy Agradecido de Monster también Que me ayudó el otro día en llevar cositas A la zona afectada Que puso varias energéticas para los voluntarios Que tenían harta agüita Pero una energética ahí no estaba de más Así que agradecido siempre de Monster Energy Y también One Xbet Una tremenda plataforma chiquillo De entretención Donde van a poder ir a jugar Todos los juegos que ustedes se puedan imaginar Y para los amantes del deporte Están todas las ligas del mundo Sobre todo yo sé que son fanáticos del fútbol Aquí en este canal Y este sábado hay un tremendo partidazo El Bayern Múnich contra el Bayern Leverkusen Y ustedes pueden ir a jugar Y si andan de suerte O saben de fútbol también Van a poder ganar buenos premios chiquillos Así que con mi código que está saliendo acá abajo Hay bono de bienvenida En el comentario fijado Les dejo el link y el código Para que puedan registrarse Así que ya lo saben Aprovechen con One Xbet Y ahora sí mi gente Vamos con un nuevo video Ya estamos aquí Está la prensa por acá Ando con Marte Hoy ando con Toli Y tú sabes Estuve 10 días en Puerto Rico ¿10? Ya no te lo fue a ver Oye Marcelillo conocido en Puerto Rico ¿No? ¿Qué? ¿Has conocido a Marcelillo en Puerto Rico? ¿Este cabrón? Sí Casi todo el mundo lo conoce a ese cabrón Desde los que están en el género ¿Viste? La gente por ahí pues Dice que es un huele de bicho Pero A ti lo conozco hace años Hace como 15 años Oye mi rey un gusto Yo las canciones he escuchado siempre Ya he visto Pero no las había visto en persona Así que un gusto ¿Anda con que los stars? De DJ, productor Tengo un show mañana Bueno, bacán, bacán Miré con él hace 8 años que no vengo para acá Hace 8 años no he venido Sí, para Chile Está cambiado, ¿no? Cambiado un poco Sí Le gustó tanto Chile que la novia es chilena Sí, mi madre es chilena ¿En serio? Sí ¿De qué comuna? De Providencia Bueno, aquí está Yellow Star Creo que la temática del video es como Como que es un doctor Yo sabía que era esto ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se afectó? Sí, me recorté ayer pero siento que me salieron Dame borrame esto rapidito Sí, dale, dale, no más ¿Está bien? ¿Qué? Fue buena Fue grabado, cuidado ¿Cuál ha ido? ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Qué pasa? ¿Dónde ha tenido que conocer tanta gente usted? ¿Los años? De Cuca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, estamos aquí gozando El Diego vino a visitarme Usted siempre goza Es el video El video que los tal y marcianéques Con el tuco te vamos a dar bien duro ¿A qué se llama con el tuco? ¿Y qué significa el tuco? Un tuco ¿Tú no sabes lo que es un tuco? Mira, hay gente que no tiene en mano Ni deos ni nada Y lo que le queda es un tuco Si yo te cojo te voy a meter con el tuco Es un doble sentido Aludiendo al bicho como dicen ustedes Exacto Exacto Están aprendiendo, viste Eso es perreo Hoy estáis como de doctor Estoy un doctor El doctor de Jesús Está bien El doctor Star ¿Y marcianéques? ¿Viene también? Viene por ahí ya Es el caballón Un guapo usted, ¿ah? ¿Cómo lo hace? Viste A verse tan joven La magia ¿Qué edad tenis ya? Ah, unos cuantos Unos cuantos más que tú Pero todavía nos vemos bien No, los puertorriqueños siempre se ven jóvenes Mira mi pelo No hay blanco No hay pelos blancos Y no es pintado Si en Puerto Rico se hacen como tatuajes de pelo Así Bien cabrón Gringo Con gringo Con gringo 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 No así Seba Te parece al pelo de Marcelillo A Shakira Marcelillo Marcelillo Estaba pelado Eh, a ver Marcelillo ¿Qué técnicas está usando amiga en Galostar? ¿Cómo que técnica? O sea que, no sé Tiene una piel perfecta Le preparé la piel Y un maquillaje de tele Ah, bueno Para quitarle lo feo un poco Desinflamoso No, pero yo sé, yo sé Díjalo, te dejes bien jodida Se te desinfla La partieron Cortes, cortes Este que se te ve un poco raro Tiene que echar el pelo por fuera Me llama la atención Eso Seguimos gustando la música Quítatelo, quítatelo al audífono Pero tú estás maldita, mi amor Tienes muchos problemas De estar peleando Yo te voy a recetar unas pastillas Para el dolor De las que tengo ahora mismo Pero estas se van a hacer dos días Pase un olis Ya, pero Hace un flip, no sé Al río Me da miedo Que siento que se puede quebrar Me gusta de quién es Este es pánico Antes la hacía Gracias, Mati Productores ejecutivos Sí Está bien Está bien Estaba en el grillito de aquí de Croscar Con un marciano que viene por ahí en camino En su nave espacial Vente Pero aquí va a bajar El marciano que va a bajar por ahí Me enfoca, Mati El primer Porsche del género urbano El primer Porsche Que llevó a Panamera No, el primer Porsche del género urbano Pero llegamos caminando ¿Te acordáis que humildemente preferimos...? Para los que vieron la entrevista de Quistetón Que llevó caminando a mi casa Era falsa Yo con un Porsche Se quiso hacer el humilde Ah, la montaron humilde Quistetón quiso hacer su... No, es que era para que... ¿Y no se confía en fuego? Daba con el teto chico Ah, verdad Daba con el teto chico ¿Y usted es teto chico o teta grande? Mediana Soy el teto en medio No, es que hagas el teto a la dulce El teto chico Nadie en la manga Eso le pasa por Lucía Por la Prendz hay tres de las mardías Por la Prendz se van a llevar Talan fría Y aquí tiene Hastenla Y aquí tiene Hastenla Y aquí tiene Hastenla Y aquí tiene Hastenla Ahora Oye, aonde ella Hoy en el teto chico Oye, a mi chico Oye, yo te vi Te estoy queriendo hoy día Hacer la tuada regla Si te pasa Criente Más News Que tuve la cirugía Me lo tomo a la cabra Criente Tien Lo tomo a la cabra Pero a la cabra Pero a la cabra ¿Está buena? Estás aquí con el doctor con Diego, verdito Diego, ¿qué te pasa papi? ¿Qué te duele? No problema el corazón. Ya lo va, ya lo viste, eso fue la cabrona esa. ¿Sabéis lo que me llamó la atención, Guelo? De la capacidad para actuar que tenía. Bueno, aquí en Chile igual los cabros eran pocos, pero por ejemplo, es una experiencia así como que estuviera actuando una película. ¿Has salido en películas? Sí, 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 salió en películas puertorriqueñas. He hecho varias. Salí en la de Vicocillo, salí en la de Marcelo, que es la película que más ha actuado. Se llama Marcelo, está buena, con Molusco y hay un coreo brutal allá en Puerto Rico. Salimos de locos. ¿Algo que se te haga fácil así como actuar para los videos y todo eso? Sí, sí, sí. Me gusta que yo soy la película viviente, acuérdate. Y se me hace más fácil la actuación. No, pero me gusta, me gusta y practico de verdad también. ¿Pero al principio no era así? Pues después de a poco yo creo, al principio era tímido o siempre fue así? No, 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 yo siempre fui a la película. Siempre estaba ready para todo, sabía lo que había que hacer y daba ideas, más ideas de lo que había puesto en la mesa, pues yo venía con un par de ideas más. Bueno, siempre tuve esa mente, todavía la tengo, esa mentalidad de lidiar. Oye, ¿cómo salió esa conexión con Marcianeque? Porque tu acercamiento en Chile, bueno, aparte de los shows que eso lleva muchos años, pero la música urbana que yo recuerdo fue con Juliano Sosa. Como que ahí, que los tal, se metió más de lleno. Claro, claro, hicimos ese palo tranquila con el brother Juliano. ¡Qué clase de palo! Se metió, Chile se adueñó de ese tema. Entonces, hace como un mes que vine acá para el concierto de Yo Bolívar también en el Movistar Arena. Y Marcianeque fue para el hotel a conocerme, a conocernos en verdad, porque tenemos un gran amigo en común que se llama Endo. Endo, Secret Family, en verdad, y Endo fue el que me lo presentó. Y también Endo fue el que me presentó a Juliano. ¿Sabes? La colaboración de Juliano y yo salió a través de Endo. Gracias, mi hermanito, I love you. Y nada, fue para el hotel, brother, y compartimos todos esos días que estuve por acá. Lo invité para el concierto, se llevó todo su corillo, su familia, todo el mundo, VIP. Y, mano, la buena comunicación y hablando, 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 hablando. Antes de irme le dije, hacho, tenemos que hacer algo. Tratamos de meternos a un estudio esa misma noche, pero se hizo todo difícil. Yo dije, papi, la tecnología ya está tan avanzada que no tenemos que estar en el mismo lugar. Llegué a Puerto Rico, pam, 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 antes que se acabara el año, me dio con que tengo que hacer un perreo más, un perreo más. Sí. Y preparé ese tema. Cuando lo preparé que lo escucho, dije, hacho, yo creo que este tema le pegue a Marcianel. Déjame tirarle. Y le mandé mensaje. Espera, dímelo, papi. Cabrón, acabo de grabar un perreo. Yo creo que este es el tema de nosotros. Papi, el pana me tiró rápido. Envíamelo para escucharlo. Cuando se lo envió, se lo envié. Me tiró rápido para atrás y me dijo, hermano, esto está ahora. Yo fui para el estudio. Yo fui para el estudio ahora. ¿Qué es cierto? Papi, así mismo. El pana se metió al estudio el mismo día y el mismo día la rompió y el mismo día me la envió. ¿Te gustó su verso? Me encantó su verso. La pista y todo va con él. Y... Ache, ese cabrón le metió bien duro, Marcianel. Que le metió, cabrón. Me puso bien contento, de verdad. Y... Así surgió, brother. Y en verdad, el que quiere trabajar con uno, no te dice... No te dice la clásica. Ah, sí, 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 dale. Pues la semana que viene. Cuando te digan que la semana que viene te están pichando. Para que lo sepan. Claro. El pana tiró el mismo día. Llamó a su ingeniero el mismo día. El mismo día me la envió. Y así es que eres el poder. ¿Me entiendes? Y así es, papi. Y montamos la vuelta y me seguí dando a la mente. Le tiré a Matías. Le dije, Mati, cabrón. Yo creo que deberíamos hacer el video una vez. Ya que voy a estar por allá ahora en febrero. Y buscamos al corillo, mano. Esta gente, yo he trabajado con ellos. Ellos me hicieron uno de los videos míos de Joms. De Joms Vol. 1 que se llamaba Difícil Vivir. Que es un rap, un tema bien bueno. Difícil Vivir. El video lo grabé en Argentina. Y el director fue José. El mismo director. Después de diez años nos volvemos a juntar y... Estamos aquí dándole al tema con Marcianeque. Con el tuco. Chequeándole el corazón a la baby. Y chequeándole la rodilla. Que está un poquitonera jodida por estar perreando. ¿Y qué te parecen las chilenas? Me encanta. ¿Tú estás casado así? Yo no. Casado, casado así. De que con boda y todas las jodiendas, no. No, eso no. Pues tiene su... No, no. Sí, sí, sí. Hay par de galles, pero... Boda... Hacho, no. No creo que... No sé. La boda yo creo que no está para mí. Está bien. Pero tú me vas a preguntarte que yo creo de las chilenas. Las chilenas me encantan. Yo tuve una... Es que no lo voy a decir. Yo tuve una chilena hace un par de años acá. Durísima de la televisión. Mega famosa. Pero no voy a decir nada. Ya. ¿No te voy a saber quién es? ¿Tú no sabes quién es? ¿Está bien acá? No. Si eso salió hasta en noticias. Salió en el periódico y todo. Papi, si tú te metes en Google y pones... Que lo estás... Te va a salir con quién. ¿Pero qué tengo que decir? Pero no lo quiero decir. Porque ahora mismo no sé si ella no vaya a estar casada ahí. No, pero... Oye, que le quede muy bien el video. Vamos a seguir ahí viendo... Vamos a romper. Gracias a Diego. Gracias a Diego por venir y ser parte de este movimiento. Tú eres mi hermano. Este es un... Yo estoy hablando con un ídolo. La gente... La bestia. Pensará que esto es trabajo. Pero... Muchas admiración, mi rey. Gracias. Gracias. Vamos a romper. Una consulta. ¿Cómo abriste la cervecita? Con mi lighter. Ah, no. Ahí está el... Dame, dame, dame. Está bien. Para la próxima te voy a enseñar para que aprenda. ¿Lo quiere usted? No, mírala mí aquí. Para la próxima te voy a enseñar porque es con el lighter. Con esto, mira. Es bien fácil. Esto es abridor de la calle. Ah, ya sí. Lo pones aquí. Yo no soy tan cervecero. Tienes la tapa. Tienes la tapa. Lo vas a ver que tiene las dos líneas. Tú lo pinchas ahí con la tapa. Este dedo lo aguantas. Y haces presión con este esquino. Haces presión así. Y ya. Así de fácil es que se supone que sea. Un tutorial. ¿Cómo abrir una cervecita con...? Para que sepa. Para que se oriente. ¿Aprendiste o no? Sí. ¿Y cómo la abriste tú? ¿Así, vos? ¿Con el lighter? No, yo la abrí pegándola ahí. Ah, ok. Sí, con el cantacito. Eso, cagar la cocina. A ver. Diego, ven acá, papá. Mira. ¿Ves? Vas a pinchar el lighter aquí abajo de la tapita. Con esto le haces fuerza a la tapa. Y con el dedo este lo pincha y hace... Y lo abre. Increíble. G-Star, baby. Voy a tomar pura cervecita. ¿Viste? Hachosí, qué rico. Y whiskycito y otras cosas, ¿no? Para calor. Cervecita. Porque el whisky te va a hacer sudar más. Oye, tú fuiste corista desde la edad de Yankee. Hachosí, papi. ¿Cuántos años? Un año. Un año. En el 2003. Ah, antes de Viña y todo eso. Sí. ¿Y cómo estuvieron esos años? Ese año estuvo espectacular. Fue un año de aprendiz, un año de enseñanza, de verdad. Yo aprendí con cojones, de verdad. Yo fui a aprender mucho y a dejarme llevar de ese maestro y a intercambiar ideas. Ya era disciplinado desde antes del boom. Sí, sí. Yo siempre fui disciplinado, pero aprendí a ser más disciplinado cuando trabajé con Dary Yankee. Porque ese es el verdadero disciplinado. Hoy mucha gente conoce tus canciones, pero no saben que tenís tu faceta de escritor. Por algo te hace llamar... El escritor. El escritor de escritores. ¿Qué canciones son tus mayores orgullos o mayores éxitos para la gente? Para que diga como, oh, ¿en serio lo escribí? A mí me encanta. Mi canción favorita de todas las que yo he escrito es Siente el boom. Cuando siente el boom de este perreado intenso. Esa canción me encanta. Soy una gárgola igual. Soy una gárgola también, que fue la primera que escribí. Esa fue la primera. ¿Esa fue tu primera canción? Esa fue la primera. De escribirle a alguien completa y de escribirle a otro artista. Soy una gárgola. Y esa siempre... La pegué. ¡Boom! Después siente el boom. ¡Boom! Y otra que me encanta mucho es la de los Benjamins de Looney Tunes. La de Welcome to my crib. De Randy. Con Julio Bortio. No, esa es Let's go to my crib. Ah, ya. Welcome es la de Hey Baby. No es fácil convencerte. Esa es de mis favoritas. Esa es de mis favoritas también. ¿Y ahora más reciente? ¿Hay escrito alguna? Sí, claro. Este, la de John Mico con Jowell y Randy. ID. Durísima. Ya nos fuimos platinos. Bueno. La de Nicky Young con Jowell y Randy en la intimidad. Me gusta mucho la de Copas de Maluma con Jowell y Randy también. Este... Me gustó mucho la que le hice a la que trabajé con Wisin y Yandel y Daddy Yankee. Todo comienza en la disco. Creo que eso es un mega perreo. La de Loma Libby Queen. Uff. Amame o matame. Y para la gente que le va bien escribiendo pero no tiene el flow o quizá no tiene el talento para el canto. ¿Qué consejo le daría ahí? Pues que se queden escribiendo. ¿Qué consejo le daría ahí? Se quedan escribiendo. ¿Pero se puede ganar buena plata con la escritura? Pues claro. Puedes ganar hasta más que estar cantando por ahí. Eso... Yo sé que yo termino como productor. Cuando ya yo dejé la tarima, que todavía no es porque me queda muchísimo. Pero me termino como productor. Bum, bum, bum. Compositor, productor, trayendo talentos nuevos y pegando unos cuantos porque tengo la mente y la visión y el oído. Perfecto. ¿Para ti quiénes son los mejores compositores de Puerto Rico aparte de ti? Eh... Mano, me encanta mucho. Te voy a decir. Porque cada compositor de los que yo sé de Puerto Rico tienen unas esquinas diferentes y me corren. Como Gocho. Gocho era un compositor S de canciones hits, radiales y eso. Me encanta mucho su línea. Léele que en paz descanse. Tenía ese maleanteo para la calle, pero único. ¿Me entiendes? Benny Benny tiene ese maleanteo para la calle, único también. Kendo, hermano, tiene su fucking historia. Eh... Tiene muchos temas comerciales muy buenos. ¿Me entiendes? Hay unos que son cantantes y compositor. Jay Keele, Lenny Tavares. Exacto. Lenny Tavares y el Jay Cortés. Es un duro. Jay Cortés es durísimo componiendo y cantando. Este río, voy. Papi, los quiero. Vengo ahora. Vóngale. El duro de la música con el duco. La música con el duco directa. Ya saben el tema con el duco. Búscala, bajala, perreala, envíala, compartela. La película viviente, el marciano Esa es de corte Apúntale con la mano La parte que va a hacer Y ahí está con usted Aplauden, aplauden Eso, maldito ¿Qué importa, caso? Ven, ven Una, dos, tres, cuatro, cinco Te he contado ya Mentiroso, llevo tres sol Tres sol y dos henniken Cinco Voy por cinco Tranquilo, faltan diez más Acércate Contra y guía, pero bajando te cojo Compe el toque, ya la cuota, cuota, un truco Vente, te vi, te están mirando reo Siente como esta boca está en toda el cubo Aquí están los colegas Que tienen los chiles Robstar Robstar ¿Me han atendido bien aquí? ¿O no? Recién llegado Ah, te perdiste el sushi Te perdí el catering ¿Alguien se lo comió? ¿Quién? Sí, también Sí, a él Eso creo yo Le están sacando el perreo de adentro Le están sacando el perreo y la vida Estamos aquí rodando María Mano Estamos aquí grabando a todo el mundo Papi, está todo el mundo en la casa ¿Qué pasó? Mucha sangre La pana así Se fue a perrear Y le rompieron el botón Y está sangrando por el botón ¿Te gustó la actuación de Marcianek o no? Marcianek es un actor natural ese cabrón Es la película Él es bestia Aquí estamos con el actor natural Según que lo estar Vestido de enfermero ¿Te hubiese gustado ser doctor mi rey? ¿Si no hubiese sido cantante o no? No No, ni cagando ¿Te hubiese gustado alguna profesión? ¿Te gustaba algo? ¿Estudiaste algo? Yo estudié administración de expresa todos los años Pero no ¿Y cuántos años son para sacar esa carrera? Dos años de práctica ¿Te faltó la pura práctica? No, esos dos años de práctica en la media No, ni uno a uno ¿Y no te interesa seguir más adelante? No, no me interesa Aquí hay full música Sí ¿Y por ejemplo después de cantante? ¿Producción? ¿Composición? No, con la música Siempre la música Invertir y tener mis empresas No, no quiero Bueno, mi rey ¿Te gustaría firmar artistas? ¿Tenís tú artistas? No, no Yo voy a hacer mi serie de viajes Y voy a empezar a firmar los artistas yo Bueno, ¿tenías alguno visto ya? Ajá ¿Tenías alguno visto? Tengo a muchos vistos Tengo que elegirlo Bueno, mi rey Está bien bacán que haya apoyo también para los que vienen Oye, ¿qué se siente grabar con Gelostar? Que yo creo que Tú que te gusta esa época de Jogul y Randy Arcángel, Gelostar Tenías un tatuaje también de acolatrones Que he visto por ahí ¿Qué es para ti grabar con Gelostar? No, todo bien Pues si somos del mismo círculo Leendo Los cabros Conocimos el modo que está del Jogul y Randy Y nada, todo normal Pues somos igual de personas Vamos todos para el mismo lado Y si a mí me da la oportunidad De hacer lo que suena Un poco más guián chile Más de lo que están sonando Obviamente lo hago la segunda Pero todo bien Claro Y también te Me imagino que no sé Hablas Algunos consejitos Igual tiene alta trayectoria Nos hablamos Nos damos consejos Entre los dos Sí, todo bien Apulento, mi rey Oye, de las últimas cosas Que han pasado Así como novedosas Desde que no te he visto, rey Los políticos están como Tirándose contra el reggaetón ¿Qué opinas de Marciané? Que igual los políticos Siempre tiran la pelada Como pa' su lado No me interesa Si al fin y al cabo Mientras más hablen Van a terminar Sabiéndose más ellos Que a nosotros Está bien, está bien Mi rey ¿Tú lo te gustó el temita Así con Gelostar Apulento, sí Sí, sí, sí Bueno, el estilo Siga poniéndole Enfermero ahí ¿Qué cancióncita querías? Ah, diablo Esto no quiere apagar Tu parte de ¿Cuál? De Llegamos a la disco Yo no salgo en ese tema ¿Viste? Está mal Somos de gallo 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 Ya perdimos a Diego Voy para adentro Voy para adentro a grabar Aquel que rompe la regla La regla Rómpele la cara Lechones que roban Pícale las manos Tuerce para Para verle la cara Soltando lágrimas De embuste Usted necesita Insecticidad Voy para adentro ¿Qué? ¿Qué? Por la pena Y creerse la madre Y por la pena Se va a llorar Hasta la ansia Quédese la tica La tica De guitarra En la cajita De mi La tica De su llevada Si yo te la tiro Apuesto que tú la taja Pero no siento que la bolsea Conmigo Con petaja Y vamos Que todo ese caje Pa' que Estar la gente loca En tu raja Y que más Ya te vi Que están mirando el reo Si te cojo Te voy a meter Con el tuco Tu te guías Pero bajando Te cojo Porque ya yo Conozco Todo tu tuco Vamos ¡Qué calor! ¡Vamos, vamos, esta! ¡Gracias! Los guantes Son camas de esto ¡Gracias! Los guantes No me cubieron nunca Se confieron todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cagr! Yo estaba cantando así Como que tapando los guantes ¿Qué lo puede sacar? ¿Qué lo puedo sacar? Se rompieron Ya, pero poquita Me dijo que le siguiera enviando ¿Qué es esto? Que le siguiera enviando videos Ah, Jack Daniel Honey ¿Ya tomamos algo o no? Sí, sabe bueno Ya tomamos mucha cervecita Anda muy suave No, pero yo me di un chocito Un chocito Y yo se lo hago Yo me lo doy Claro que sí Presentele usted a él Como una verdadera leyenda Papi, Tolly Yai, Tolly Las bestias Ya tú sabes El verdadero perreo Lo tienen ellos también ¿Tú eres Tolly o Yai? Tolly ¿Y Yai dónde está? Puerto Rico PR Estas son como duplas Así como Urba y Rome Exacto, una dupleta Y a los stars Si tú tuvieras que hacer Si en el género Solamente pudieran haber duplas Ni un solito ¿Quién sería su dupleta? Yo tengo un montón Para coger De la gueto Yo lo cogería Y fuéramos una Imparable ¿Y si fuera solo Quinteto? O a Randy también Oye, ¿y si fuera solo Quinteto? ¿Solo Quinteto? Cabrón, los leones Tienes un chocito Yo me di otro Ay, qué rico ¿Por qué va a venir Caradaco? No, que está caliente ¿No? Míralo, qué rico está ¿Está bueno? Tú no has probado el honey Cabrón, qué bestias Sí, eso es Eso es legendario, brother Es lo más rico, honey Pero pruébalo, papá No, vengas a tener que beber Con nosotros No te vas a hacer el sanga Baja bien, baja bien No baja bien el flotador Baja bien, ya Rico Escuchando a Yellow Star Con Yellow Star atrás ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, salimos mierda! Con chocolate ¡Venga, venga, venga! ¡Sóla sexta, chiquito! ¡Sóla sexta! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 5, necesitamos 5 de chivo. ¿Cuál sería? El Pablo. El Cris. El Jerez. Tú. Yo. Claro. Te queda uno, piénsala, para enojar a los otros. El Nico. Bueno, sería bueno. Y Polima también me gustaría. Polima sería el Randy de ustedes, ¿me entiendes? ¿Pueden ser los leones, pero un poco más grande? Sí, sí, se les hacen los leones. Eh, extended version. Oye, Guelo, muchas gracias por venir. Papi, gracias a ustedes. Te respetamos mucho a mí. Y un honor para mí también estar contigo. Gracias por tu apoyo en ese día del torneo de talento. Y yo sé que tenís que salir a cantar un poquito, así que te va a ayudar a precalentar. Te puedo pedir un verso que yo quiero. Aquel que rompe la regla, la regla, rompele la cara. Lechones que roban, pícale las manos. Todo el se para para verle la cara, soltando lágrimas de embuste. ¿Usted necesita insecticida? Te voy a dar un cantito nada más para que ahorita escuchen lo demás. Chistá, bebé. Muchas gracias, mi rey. Dale, papi, vamos para encima. Está Yellow Star y vamos solamente a saludar a este hombre. A ver, para acá. Bueno, ya lo vieron. Ya sí. A él le pregunta lo de Remy. Oye, se viene así ahora que sapió, se fue de tarde. Tranquila Remy, ¿verdad? Sí, se viene tranquila Remy. ¿Usted puede filtrar un nombre o anda en búsqueda? No, ando en búsqueda. Ya había hablado con unos cuantos, pero tiene que ser certero, hermano. Bueno, es que el hombre ahí tiene su amistad de ficha. Ya él ya tiró por el lado de Boricua y ahora falto yo concretar por el lado de Chileno. Entonces igual he hablado con varios cabros y están todos dispuestos. Todos, gracias a Dios, han aceptado y se tiran corriendo. Así que, las que le da un palo y el Remy tiene que ser mejor todavía. ¡Gracias!